Muy buenas, ¿cómo están todos? Bendiciones, actualización de Bitcoin en menos de 5 minutos. ¿Cómo estamos a nivel global? A nivel global yo creería que todavía, por estructura y análisis de acción de precios, todavía tenemos oportunidad de ir a visitar los 30, 31 mil dólares antes de tener un retroceso fuerte. Y yo voy a dejar esta mechita para acá. Ahora, las mismas dos opciones que las dejé la semana pasada, les dije, hey, mi finalidad es el bloque semanal entre 30 y 31 mil dólares. Y hoy les digo exactamente lo mismo, el precio no ha hecho nada, todas las semanas, estas dos semanas hemos estado, por esto son velas semanales, ha estado lateralizado, el precio no ha caído, se ve muy bien. Y a mí ya, por aquí, bueno, por aquí ya yo estoy viendo un posible movimiento a la baja que nos daría un resultado final para seguir subiendo. Ya todo depende de cómo se desarrolle el precio por los 25,300 y inclusive puede bajar hasta los 22,800 y no ha pasado absolutamente nada. El precio puede hacer esto y seguir su tendencia alcista. Entonces, por esa parte yo no veo que haya ningún problema de recorrer hasta allá, pero eso viene siendo como a nivel macro y a nivel general lo que podría ser el precio. Entonces, ¿cuál es el siguiente movimiento que estoy esperando? Eso lo puedo decir, pero a nivel más específico. Aquí simplemente le dejo una flecha de donde está, hasta los 30, 32 mil o retroceso a unos 25,300 para llegar a nuestro bloque superior de semanal y rellenarlo completamente para tomar esa liquidez que falta por los precios que les acabo de decir. Eso viendo a nivel general, repito. Vamos a nivel específico y vamos a ver estrategia de valles, cómo estamos. Si nos fijamos en estrategia de valles, tenemos un gráfico que está en gráfico diario cayendo. En este caso está lateralizando porque ustedes no lo ven cayendo. Recuerden que esto es el rango caída y está, miren que el precio está lateralizando por acá y se ha mantenido bastante bien. Todo depende de cómo se mantenga durante este fin de semana y la otra semana. Pero si ustedes ven que el precio termina su valle de caída y no cae, muy probablemente se vaya a seguir subiendo el precio. Eso es, especulando un poco y esperando a ver qué pasa porque todavía le falta, en tiempo le falta recorrido a esto. Por lo cual ya no voy a decir que no va a caer. Yo, por otro lado, les comentaba estas dos zonas de rebote. La primera la tomó, la verdad es que la tomó un poco más arriba. Yo si me quedé por fuera de esta, yo tenía la entrada en 26.500. Llegó a 26.400, disculpenme, fue por acá, 26.530. No alcancé a entrar, eso fue como en la madrugada, algo así, no recuerdo. La verdad es que no alcancé a tomarlo. Y ya esperaría, si tiene un retroceso del mercado, ya no esperaría este bloque de acá, sino los 25.200. Entonces ya para ir a comprarme al mercado, tendría que revisar una templada de 4 horas que se lo voy a mostrar, a ver dónde podía entrar. Pero en gráfico diario, yo veo que se está comportando bastante bien, a pesar que tenemos un valle de rango caída. Repito, rango en este momento, porque usted no ve en el precio cayendo, pero que todavía le queda peligro para que el precio siga cayendo. Si nos vamos a gráfico de 4 horas, la cosa se pone un poco mejor. Tenemos en la parte inferior, me gustaría una entradita por aquí, por la EMA de 100 periodos, aproximadamente por unos 27.100. También me gustaría algo así más o menos, donde tenemos un balance corto por acá y algo así más o menos. Sería mi entrada en BTC para irnos a la parte superior. Eso es lo que estoy viendo aproximadamente a corto plazo para este fin de semana. Creería de que la entrada estaría por unos 27.250, que es el 50% de este bloque de 4 horas. O si quieres ser un poco más, como que no te importa tanto el stop, podrías hacerlo por los 27.500, que es la parte superior del bloque. Aquí, pero el stop tendría que estar por acá abajo, porque lo pongo por debajo de todas estas mechas, por si de pronto hay movimientos del mercado un poco extensos. Entonces, así yo plantearía, por lo menos, por encima de los máximos, yo plantearía una entrada en cuadráfico de 4 horas. ¿Y por qué? Aparte de estructura de mercado, y que este tiene imbalanza y tiene movimientos acá en la parte inferior de bloques de liquidez. Entonces, yo, miren esto por acá, está creando mínimos más bajos, pero aquí sería una toma de liquidez. Tenemos las emas también, para ver si hacemos algo así. Eso es lo que va en 4 horas. Y por parte de los buyers, miren que aquí ya está cayendo el precio. Comenzó a caer, esto sí es una caída, esto no es rango. El precio cayó, cayó, sigue cayendo por acá. Está haciendo estructuras de mínimos más bajos. Ahora esperaría que el precio caiga un poco más, y que nos dé un movimiento al alza. Eso es lo que estoy viendo ahora, en problema de 4 horas, y la entrada así como la ven con la flecha, sin tanto lío. ¿Por qué? El gráfico de 4 horas todavía le falta caer un poco más, y a ver si se forma un valle rojo, dependiendo de lo que haga. Porque incluso desde ahí, desde ahí puede comenzar a subir, pero yo lo voy a dejar así. Porque yo soy tacaño con el mercado, por decirlo así. A veces me quejo por fuera, o muchas veces me quejo por fuera, porque le pido bastante al mercado. Yo prefiero estar así que ir persiguiendo al mercado, que no es nada web. Esas son las dos temporarias del día de hoy. El gráfico de una hora ya no vale la pena analizarlo. Pero te cuento que Bitcoin se está aportando bastante bien. Y en resumen, muchachos, estamos bien. Estamos bien. Posible subida a unos 31 mil dólares. En gráfico macro, en gráfico de 4 horas. Espero un retroceso para irme para arriba. Y eso es lo que estoy viendo. ¿Qué puede ocurrir? Porque se está manteniendo el precio por toda esta suavieta de acá. Este fin de semana vamos a ver qué pasa. Pero repito, muchachos, Bitcoin se está aportando demasiado bien. Con todo el tema de la economía, que de manera general, yo creería que es muy posible que siga subiendo BTC. Nos vemos en la próxima y espero que te haya servido esto. Chao.